Vale más un buen amor En mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el niño Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!